Novena a San Eligio Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Octavo día Era tanta la devoción al santo, que todos querían hacer propio el tesoro de sus reliquias. La reina Santa Batilde lo quería para Calán, donde había edificado un monasterio. Los de Noyon, como a su prelado, lo querían para sí, y los de París para su corte. Y estando divididos en bandos, me dio el santo la diferencia, haciéndose tan inmóvil, que no bastaron las fuerzas más robustas para moverlo. Publicose un ayuno general con especiales rogativas, por espacio de tres días, para que declarase el santo la voluntad de Dios, y ésta se manifestó, quedando en el propio lugar tan inmóvil como antes. Dos días después de muerto, virtió por las narices tan copiosa y fresca sangre, como si estuviera vivo, que recogida en lienzo se hicieron con ellas muchas maravillas. Oración Milagrosísimo santo San Eligio, camino seguro para alcanzar la vida eterna, que aún después de muerto, enseñaste a cumplir la voluntad de Dios, como la ejecutaste en vida. Por esta virtud tuya, rendidamente te suplico, continúes en nosotros este beneficio enseñándonos a cumplirla, y comunicándonos tu fortaleza, para que permaneciendo constante en la guarda de la divina ley, no nos aparte de ella el común enemigo, más antes, la cumplamos en la tierra, como la cumplen los bienaventurados en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Beatísima Trinidad Altísimo Señor y Dios Eterno, un ser indiviso en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo adoro, bendigo y reverencio vuestro santo nombre y ser inmutable, y os doy infinitas gracias por la inefable dignación con que del tesoro de vuestra infinita misericordia, estás enriqueciendo vuestra dilecta esposa a la Santa Iglesia, con los crecidos méritos de vuestros escogidos, por ellos, Señor, y muy en especial por los singularísimos de tu gran confesor y abogado nuestro, San Eligio, con los cuales has hecho alarde de tu omnipotencia y ostentación de tus piedades. Te pedimos y suplicamos humildemente, multiplique sobre nosotros tu grande misericordia, que esperamos mediante tu poderosa intercesión, por lo cual, y en memoria de los grandes dones, virtudes y privilegios con que adornaste su purísima alma, te ofrece nuestra devoción este corto obsequio en esta humilde rogativa de nueve días, que dedicamos en honra tuya y memoria de su vida, para que con tu divina gracia, a vista de sus ejemplos, y guiados por la norma de su inmaculada vida, alcancemos la enmienda de las nuestras, quietud, paz y serenidad en nuestros corazones, para que, encendidos en la llama de la caridad, sólo a ti sirvamos, para merecer en su compañía, de tu apacible vista en la gloria. Amén. Oración final Oh Santísimo Confesor San Eligio, Patrón y Abogado Nuestro, Amante Padre de los Pobres, puesto ante tu soberana presencia como humilde hijo tuyo, solicitando el amparo de tu protección, doy gracias y alabanzas a la Beatísima Trinidad, por haber adornado tu purísima alma, para tener en ella sus delicias con tantas mercedes, gracias y privilegios, como libremente te concedió. Por todas ellas te suplico, revivas estas devotas súplicas, que con fe viva, esperanza firme, y encendidos deseos de mi salvación, ofrezco a la eterna majestad, para que pasando por tus manos, sean agradables ante su divino acatamiento, para así alcanzar de lo que pido en esta novena, lo más perfecto, lo más santo, y lo más agradable a sus divinos ojos, y más conforme a su divina voluntad, para bien y provecho de mi alma, para honra tuyo, y gloria accidental de la Beatísima Trinidad, a quien se dé magnificencia y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oración Haz, oh Dios omnipotente, que la augusta solemnidad del bienaventurado San Eligio, tu confesor y pontífice, aumente en nosotros el espíritu de piedad, y el deseo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.